Expectación máxima en la Plaza Mayor de Valladolid esta mañana. El famoso actor Gary Durdan, de la serie norteamericana CSI, llegaba a la ciudad para saborear de primera mano los productos de la marca Tierra de Sabor. Más de 1.700 alimentos que han tenido una máxima aceptación entre el público y el tejido empresarial, ya que más de 200 empresas de la comunidad han pedido la utilización de la marca. Una campaña que forma parte del plan de promoción y de comercialización de la industria agroalimentaria de Castilla y León y que tiene como objetivo principal llegar a 11.000 millones de facturación anual de alimentos de la comunidad. Decidimos que esta estrategia tenía que tener, por una parte, los acuerdos con las cadenas de distribución y, por otra parte, una importante campaña de comunicación. Bajo un sol de justicia, el actor ha tenido la oportunidad de catar cada uno de los alimentos expuestos en la feria de agroalimentación y su expresión lo dice todo. Sabemos que los productos son buenísimos y tengo que decir que el vino es espectacular. Lo he probado no solo en mis viajes a España, sino a lo largo de todo el mundo. Hace dos noches mi novia y yo hemos tomado una botella de vino de aquí, de la tierra. Estoy encantado de estar aquí y de representar estos productos. Geri Durdan, imagen de la campaña publicitaria realizada por la Junta de Castilla y León, ha disfrutado de la final de Padel Pro Tour, organizada y patrocinada por la marca de garantía Tierra del Sabor.